¿Por qué las chicas no quieren ser ingenieras? A ver qué dicen. Estos son datos universitarios de matrícula de nuevo ingreso por ámbitos. Aquí un dato curioso es la ciencia social y derecho que se lleva la mayoría de los matriculados. Es el campo profesional que más matriculados tiene, el que menos agricultura y veterinaria y vemos que la ingeniería en realidad va por detrás de las ciencias sociales. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de género, en todos los ámbitos que no son STEM, salvo en servicios y también al ser menos representativo, las mujeres son mayoría. De hecho, no hay que olvidar que hay mayor número de mujeres en la universidad que de hombres, tanto de matriculadas como de graduadas. Lo que pasa es que, de alguna manera, de momento, no eligen esta parte o la eligen con menor representatividad. ¿Y qué pasa a lo largo del tiempo con la matrícula? Es verdad que la gente, como decía, me parece que es la Comisión Europea, que cada vez se estudian menos estas ramas. Pues, bueno, estos gráficos nos dicen la matrícula desde el curso 2000-2001. Vemos como ciencia de la salud tiene una clara tendencia ascendente, es decir, la gente cada vez se matricula más en ciencias de la salud. Ciencias sociales tienen una tendencia un poco oscilatoria, es decir, parece como que va por ciclos, podría decir. Artes y Humanidades, también parece que tiene ahí un cierto valle, pero también parece un ciclo, pero en cambio la ingeniería y las ciencias, las ciencias no se notan mucho, pero también tienen una tendencia negativa. Y la ingeniería también. Para dar una perspectiva internacional, incluido este gráfico que habla de la distribución por ámbito de estudio de los matriculados universitarios en grado. Si la leyenda esta no se ve bien, lo que he hecho es poner en verde las materias que se consideran STEM y en rojo las que no se consideran STEM. De manera que España, bueno, pues tiene aproximadamente un 20 y pico por ciento de alumnos que se matriculan en STEM. Y, curiosamente, Finlandia y Alemania, a los chicos que no les gustaban nada las ciencias, consiguen de alguna forma que se matriculen. Es decir, yo ya os digo que no sé por qué, pero los datos están ahí. Matriculados en grado por rama de enseñanza, bueno, aquí pasa un poco lo mismo, son datos parecidos. Matriculados egresados, esto no tiene mucho interés, simplemente para comparar la gente que se matricula con la gente que titula. Y aquí sí que es interesante con los graduados. También la diferencia de género de los graduados universitarios en educación superior por ámbito de estudio. Ingeniería, ciencias... Y aquí, de hecho, la frase concreta de la OCDE era, de cada tres hombres hay una mujer ingeniera. Bueno, pues, efectivamente, aquí desde luego se está replicando esa parte. Bueno, y aquí esto me ha parecido muy interesante porque es un gráfico alentador, ¿no? Es el primer gráfico que encontré que subía. Bueno, pues oye, hay que explotarlo, esto hay que explotarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí estamos hablando del número de graduados en educación superior en ciencia y tecnología por cada mil habitantes de la población de 20 a 29 años, ¿no? Y está subiendo, tanto en Europa como en España, tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces, esto es bueno, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Es contradictorio con lo que estoy diciendo todo el rato? Bueno, pues no es contradictorio, ¿no? Si vemos las cifras de población, la población baja y entonces, aunque los alumnos, el porcentaje sube, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos porque al interpretarlos te pueden llevar a error, ¿no? Entonces, bueno, que eso no quiere decir que el gráfico anterior no sean buenas noticias, ¿no? Porque por lo menos el porcentaje de población que estudia ciencias está subiendo. ¿Qué ocurre? La población es menor. A la hora de buscar fuerza de trabajo vas a tener menos gente, aunque el porcentaje sea mayor.